Oye, Juan Miguel, ya viene tu debate. ¿Qué quieres decirle a la gente para animarla a que la vea? ¿A qué se va a enfrentar? ¿Qué va a escuchar? Pues, uno platica, ¿verdad? Y entonces me dicen que la guerra sucia ya empezó, que hay cientos de miles de votos en contra mía. Lo más bonito es que me robé el dinero cuando fui rector del campus o cuando fui director de la ESCASE, etc. De cualquier cosa me están acusando conjuntamente con Alma y con Ricardo. Han sido ataques de teléfonos de la Ciudad de México, de teléfonos de Rusia, de Venezuela. Y entonces hay una campaña enorme contra mí y contra Ricardo y contra Alma. Entonces, lo que yo les pido primero es que vean nuestras propuestas. Vean el debate para que contrasten, ustedes puedan contrastar las propuestas que tenemos y las que tiene el PRI-PAN. Y obviamente las propuestas que tienen nuestros compañeros del Verde, del PT y del MC, también de Ciudadano. Y ahí ustedes vean quién es el que tiene las mejores propuestas para Celaya.